En la utopía deportiva, existe una voz que desea ser escuchada, una voz que pide ser atendida. Detrás de una pantalla, o en el lugar de los hechos, llega hasta ti, la voz del aficionado. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran esta hermosa y deliciosa tarde? Una hermosa tarde, un poco fría en el día de hoy, pero bueno, en el momento que estén escuchando, espero que la estén disfrutando y pasando mucho mejor que en este momento, que por lo menos yo tengo un poco de alergia por el frío que ha hecho en las mañanas. Pero bueno, aquí estamos presentes y el día de hoy tenemos un tema interesantísimo. Vamos a hablar de Red Bull, pero no solo como la marca energética, vamos a hablar de Red Bull, como la marca deportiva y lo que representa en el deporte también para nosotros los aficionados y si en algún momento hemos consumido o no esta bebida y cómo nos lleva a poder consumir sus productos, no solo en cuestión de bebidas energéticas, sino también en la cuestión de deporte. El día de hoy, bueno, tenemos dos invitados y saludo a Maite. ¿Cómo estás, Maite? Tu primera intervención aquí en la voz del aficionado. ¿Qué tal te encuentras? Hola, Horacio, muy bien, gracias. Y hola a todos los aficionados que nos escuchan. Bienvenida, bienvenida. La verdad es que es un gusto tener, de hecho, hay que hacer énfasis en que es nuestra primera invitada mujer en el proyecto de la voz del aficionado, lo cual eres la madrina femenina de este programa. Así que bienvenida, Maite, a la voz del aficionado. Y bueno, reitero una vez más mi saludo a Yair, ya una participación más. Lo bueno es que ya es parte de la casa. Yair, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, todo muy bien. Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes compartiendo. Perfectísimo. Pues el día de hoy tenemos un tema interesante. Vamos a hablar de Red Bull como marca, ¿no? Sin dar una pequeña introducción de qué Red Bull, así muy rápido, es esta marca que se creó ya hace muchísimos años, desde 1987, saliendo al mercado con una bebida energética a raíz de una inspiración de otra bebida tailandesa llamada Kratik Daen. Y justo este creador de esa bebida, Kratik Daen, es Kaleo Jodidja, que es uno de los fundadores de Red Bull, junto a Dietrich Matesich, esta marca austríaca que ha crecido de una manera impresionante. Y bueno, desde aquí vamos a empezar con las preguntas y vamos a bombardear un poquito. Antes de hablar de deporte, Maite, yo te quiero preguntar, a ti como marca, como bebida energética de Red Bull, ¿a ti te gusta Red Bull? ¿Te gusta su sabor, lo que te genera? Sí, me gusta mucho Red Bull, pues tomarlo, de hecho, ahí como en cuestión de marketing, empezaron, bueno, como en su estrategia de marketing, empezaron promocionándolo en las universidades, entonces ahí en el tec teníamos refris, así que siempre sacabas tus latitas de Red Bull, que era como el primer enfoque que le quise donar aquí en México, y el Red Bull normal o el sin azúcar me gusta, y también aquí tengo uno tropical, que también sabe muy rico el tropical, diferente a, porque el otro, pues, muy similar a las diferentes bebidas energéticas que hay, pero el tropical sabe a maracuyá muy rico, y combina con gin. Es una buena combinación. Que por cierto, vamos a aclarar que no es propaganda, eso es un gusto personal. Sí, claro. Perfectísimo, Maite, y bueno, a raíz justamente de lo que acabas de decir, esa estrategia que tú mencionas, es justo por ahí donde Red Bull empieza a mover esa bebida energética en Austria, que después, claro, deriva en una internacionalización, pero en este caso, Jair, tú has utilizado las bebidas energéticas para el consumo, ya sé que no solo personal, sino también para el consumo de alcohol. Sí, bueno, creo que es muy conocida la marca en el ámbito del alcoholismo. De mi parte, yo no soy un gran aficionado de Red Bull, la verdad es que yo me considero más por el gusto de lo que es Monster o Boost, simplemente por el sabor, por el, no sé, yo estoy un poco en contra de lo que es el marketing de esta marca. Más que nada, por lo que vamos a hablar el día de hoy, de lo que son los deportes, lo que ha hecho en los deportes, admirable, pero a la vez un poco, un poco de polémica tiene todo este movimiento que ha tenido Red Bull en estos años, en lo que son los deportes, entonces, sí, sí lo he utilizado para una que otra bebida alcohólica, pero definitivamente prefiero otro tipo de marca. Creo que todo mundo hemos probado en algún momento Red Bull, porque una de las estrategias más grandes de Red Bull que tiene es el famoso Red Bull te da alas, creo que desde ahí empezamos con que te llame la atención para saber si es cierto que te des efecto como de, ay, me siento alocado, me siento, no sé de qué manera, pero... Y la verdad es que Red Bull tiene muchos componentes que han sido criticados durante mucho tiempo, no solamente Red Bull, todas las bebidas energéticas causan polémica, y sobre todo al mezclarlas con el alcohol por la cantidad de azúcar. Bueno, tú debes de saber un poquito de eso, porque, Maite, porque tienes un hermano que se dedica justamente a la química de este tipo de cosas, pero retomando la parte de Red Bull como marca, Red Bull, desde un principio, bueno, se crea Red Bull, está Red Bull como bebida energética, ¿en qué momento tú, tú como aficionada, no nos llamamos la historia porque la historia es otro punto, pero tú como aficionada, ¿en qué momento empezaste a ver a Red Bull como una marca deportiva? Pues, yo creo que Red Bull, algo que hace muy bien es este posicionamiento que tiene, y justo con este eslogan de te da alas, pues, como que nunca te dice qué es o si solamente es una bebida energética, el te da alas lo puedes aplicar para cualquier cosa, y siento que ahí es en donde hacen muy bien esta, pues, digamos que segunda línea, por llamarlo así, o esta evolución, hacia también te da alas para lograr deportes extremos, o cosas nunca antes vistas como este, el salto de estratos, o cosas así, entonces, el eslogan es, para mí como mercadóloga me parece muy genial, porque nunca dice que es una bebida energética, a diferencia de Monster o otras bebidas, que si es como te da energía, y al decirte de energía, pues, limitas un poco, o sea, ya es algo que tienes que consumir, te da alas, lo abre a cualquier otro tipo de cosas, de experiencias, que pueden entregarte, que Red Bull puede entregar, y también hablando como de sus campañas, es muy difícil para una marca permanecer con el mismo estilo de campaña por muchos años, y Red Bull lo ha logrado con estas caricaturitas, fondo blanco las caricaturitas, y siempre terminan volando, y que esa misma caricatura haya permanecido, pues, creo que por más de una década, por lo menos que yo recuerde, es algo, o sea, como una estrategia que desde el inicio estuvo súper bien planteada, y que no han envejecido esos anuncios comerciales. Es cierto, es una marca que se mantiene, yo creo que a la vanguardia, y que aparte, pues, gusta a la gente en cuanto a visibilidad, tiene colores muy llamativos, y ahí, Jair, yo te pregunto, tú has estudiado esta parte de la mercadotecnia y demás, este, independientemente también del eslogan, que ya Maite nos hizo énfasis en que sí es, es, es llamativo, la parte de los colores, la parte de la estructura del logotipo, y del imagotipo, ¿crees que sea factor para que esta marca sea tan llamativa, tanto en el mundo del consumo, como en el mundo del deporte? Creo que aquí fue un rompealas muy grande de lo que es la simbología de Red Bull, que son los toros, esto haciendo énfasis un poco a lo que se hacía broma durante mucho tiempo sobre la taurina, de dónde provenía y de todos esos estereotipos que se tenían sobre las bebidas, principalmente los colores que son el plata, el azul y el rojo, son de los colores principales que predominan en la mayoría de las marcas del tipo de bebidas, entonces creo que prácticamente están en su rama y en su rango, y definitivamente sí es muy interesante ver qué desarrollo ha tenido Red Bull y esa identidad de marca que se ha dado con lo que es el blanco y el rojo, principalmente a sus equipos más que nada, porque lo que es la marca siempre la mantienen como azul, pero lo que son sus equipos son blancos y rojos. La mayoría de todos los equipos tienen su marca, por ejemplo el Manchester City Group, todos son ese como celeste que tienen, bueno no es celeste, es como un color acuamarina, no sé cómo llamar exactamente el pantone con el circulito, en el caso de Red Bull, todas sus diferentes vertientes del deporte tienen a estos toros, aunque en el RB Leipzig tuvieron que hacer una modificación que ya hablaremos de esa situación, pero algo que yo tengo que destacar de Red Bull es que, bueno recordemos que la primera vez que incursiona en el deporte es a través de una carrera que se llamó Red Bull Dolomitendman, esa carrera fue hecha en Austria justamente por la idea de un deportista en el que quiso hacer cuatro deportes al mismo tiempo, que fue escalar montaña, andar en bicicleta, creo que nadar, y también hacer un vuelo en estos como avioncitos en los que te vas agarrando, ¿no? La verdad es que algo súper extremo, ahí Red Bull dio en el clavo al empezar a trabajar con los X Games, ¿tú en algún momento Mike has disfrutado de los X Games? ¿Has visto esta marca posicionada? Pues de los X Games como tal no, he visto como cachitos de X Fighters, me encantaría ir a uno pero no he podido, lo que sí fui hace bastantes años y yo casi creo que fue como de los primeros eventos, fui a una batalla de los gallos, una final nacional en la Ciudad de México de batalla de los gallos, y la goceos a un evento increíble en todos los aspectos. La batalla de los gallos también es uno de los rubros en los que yo creo que Red Bull supo posicionar su marca porque aparte el mundo del rap y el mundo sobre todo de ese como ida y vuelta que en algún momento yo creo que como latinoamericanos lo vimos por primera vez en su auge con la película esta de Ed Mile, creo que fue de los primeros que nos dio pie a que se abriera ese mercado. Batalla de los gallos trae justamente a muchos raperos o ¿cómo se le llama? Freestylers a querer mostrar MCs, a mostrar su arte. En este caso, Jair, tenemos a un chavo que es patrocinado por Puma y patrocinado por Red Bull que es justamente asesino. Bueno, ¿has visto tú esta batalla de los gallos? ¿A ti te llama la atención como aficionado? No, realmente no es algo que me guste. Sé que están ahí muy bien posicionados porque son los principales patrocinadores de esta batalla que va a lo largo de toda Latinoamérica, de raperos, freestylers, MCs, como los nombran. Lo ubico porque he llegado a escuchar de amigos que escuchaste la contestación de tal para cual y no sé qué. La verdad es que yo no estoy muy informado del tema de la batalla de los gallos. Ahora sé que Red Bull ha estado ahí presente en los últimos cuatro o cinco años, me parece. Justamente, has dado en el clavo entre el comentario de Maite y tu comentario en el que, por ejemplo, Maite no escuchó de los X Games, pero vio Batalla de los Gallos y viceversa. Es ahí donde Red Bull entra y pega, ¿no? Al final está utilizando mercados complicados, pero mercados que al fin tienen su nicho y, bueno, llaman la atención. Es algo que genera el consumo. Y a raíz de todo esto y de que está la batalla de los gallos, los X Games generan una fortuna y generan dinero. En eso vamos a saltar y vamos a dar un brinco importantísimo para llegar al 2005 donde se adquiere el Red Bull Racing, una escudería austríaca completamente de la Fórmula 1 que, bueno, obtiene al comprar Jaguar Racing por 110 millones de dólares y es una empresa que se consolida justamente en Inglaterra. Ahora no solamente viven en Austria, ahora también están en Inglaterra con este Red Bull Racing. En esta parte, en esta parte del nicho de las carreras, Maite, ¿has visto a este equipo de Red Bull? Sí, sí, bueno, ahora más que con nuestro Checo Pérez, pues ya, obviamente seguimos, ya todos somos, pues no sé, como aficionados a Red Bull en Fórmula 1. Y haciendo puntual a lo que dices de Checo Pérez, llama la atención llegar a una escudería que es completamente nueva y posicionarse como uno de los mejores pilotos que por lo menos México ha tenido. En este sentido, por ejemplo, a ti como aficionada, el hecho de que Checo Pérez llegue a esta escudería te llama a consumir más Red Bull, no solamente en la cuestión energética. Recordemos que Pumad es el patrocinador oficial de Red Bull. Entonces, también en el consumo de ropa, de mercancía. Pues sí, yo creo que esta otra línea de Red Bull de los deportes extremos o deportes en general va más allá de que te incentiven a consumir la bebida energética y más hacia que consumas una marca. Y eso es parte del branding y que Red Bull lo ha sabido hacer muy bien, justo como tú dices, al enfocarse en estos nichos. Y que la verdad es que si dices Red Bull en cualquier lugar, a alguien se le va a venir algo a la mente y algo que ellos quieren. O sea, a quien toma la bebida energética se le va a venir a la mente la bebida energética. Y a quien consume el fútbol, pues se le va a venir a la mente alguno de los equipos, a quien sigue la fórmula 1. Y entonces, como que enfocarse en diferentes nichos, tal vez parezca como algo raro de, pero ¿por qué hacen estas en carreras y hacen rap y hacen fútbol? Pero al mismo tiempo, en un grupo de personas, todos reconocen la marca por algo, pero todos la reconocen. Cierto, cierto. Es una marca reconocida, es una marca posicionada, es una marca que, híjole, y ahí te voy a preguntar a ti, Jair. Es una marca que yo creo que en la actualidad, por lo menos la nueva generación, yo creo que ni sabe que existe una bebida energética que se llama Red Bull. Sí, yo creo que sí puede llegar a ese nivel. Es de las 100 marcas más poderosas, según Forbes, de las que más branding representan a nivel mundial. Yo creo que ya ni siquiera es una marca de bebidas energéticas, es una marca de branding que se dedican a anunciarse ellos mismos, a patrocinar deportes. De hecho, hace un par de años dejaron de hacer la bebida ellos mismos y la pasaron a un proveedor que tienen. Entonces, pues sí, ya realmente está más por posicionamiento, por valor de la marca, que por lo que es realmente en sí la bebida energética. Y bueno, yo creo que sí, sí voy a llegar a ese punto en el que la gente ya no conozca la bebida energética. Y van a pensar que el equipo de fútbol es el que está haciendo la bebida energética, o que el equipo de Fórmula 1 no vende sus bebidas o algo así. Creo que es uno de los puntos importantes, porque creo que ha abarcado ya tanto el deporte, que es cierto, parece ser que hasta inclusive en la misma batalla de los gallos, el propio Sesino es su marca de bebidas, ¿no? O sea, la verdad es que ha crecido tanta la marca de Red Bull que coincido contigo en todo, ¿no? La verdad es que sí tenemos una marca internacional posicionada, importante, pero que también ha estado metido en polémica. Y aquí, Maite, yo sé que a ti te gusta mucho el fútbol. Y voy a hacerte una pregunta. En algún momento, antes de conocer, por así decirlo, la marca de Red Bull, ¿tú te imaginaste que Red Bull compraría un equipo de fútbol? No, la verdad es que, pues, no, o sea, no parecía como una línea a seguir. Sin embargo, también eso hicieron muy bien los equipos que tienen. También, pues, no es tan mal, no es como que comprar como el Atlético de San Luis, por ejemplo, es que compraron, que alguien compró una franquicia sin pensarlo y ya se va para el descenso, ya no la quieren. No, acá, bueno, excepto por el equipo que compraron en Brasil, creo que a ese sí le fue mal, pero el Salzburg y el Leipzig, pues, son buenos equipos, han salido súper buenos jugadores, sobre todo del Salzburg. Entonces, no me lo imaginaba, pero lo, o sea, como que lo han sabido hacer. Y creo que eso también es padre de reconocer a Red Bull. Como que todo lo que hacen parece una locura, pero les sale bien. Es a veces muy arriesgada la manera, la verdad es que un poquito de lo que yo le admiro y a la vez, no sé si yo me atrevería a hacerlo de Red Bull, es agarrar equipos X y convertirlos en lo que ahora son. Y digo equipos X porque la verdad es que agarraron equipos de tradición. Y aquí es donde vamos a entrar con polémica un poquito. Y Jair creo que tenía ganas de ese salseo de Red Bull y hablar. A ver, China. Porque en Austria se enojaron, ¿no? No, en Austria y en Alemania. O sea, la verdad es que la polémica está interesante. Y aquí la pregunta, Red Bull lo que hace es algo que a mí tampoco en lo particular me gusta. Sin embargo, no puedo negar que, como dice Maite, son equipos posicionados. Pero a ver, Red Bull Salzburgo y el Leipzig se crean de dos equipos, respectivamente dos equipos de Austria crean el Red Bull Salzburg. Dos equipos de Alemania crean el RB Leipzig. Y la verdad, para mí, pierde toda la identidad los equipos que compraron para poderle posicionar su marca. ¿Crees, Jair, que esa era la estrategia a seguir? Sí, no, desde el principio. Desde que lo idearon. Definitivamente lo que querían era llegar y posicionar la marca, ¿no? Llegar hasta lo más alto de cada una de las ligas. La gran apuesta que fue el RB Leipzig, que compraron desde quinta división, me parece, y que han ido subiendo a lo largo de los últimos años. Actualmente compite en Champions League, que está ahí peleando por la Bundesliga. Un equipo totalmente odiado y repudiado en Alemania, que nadie quiere y nadie acepta en los estadios. Entonces, por esto, por esto de la tradición del fútbol, ¿no? Porque por el creer que un equipo modesto puede llegar a subir y ascender por méritos propios y no por el dinero que arroja tu marca. Es por eso mismo que se le tiene un poco de odio en Alemania. Mismo caso en Austria, donde el Rapid Viena y otros equipos ahí austriacos le tienen mucho recelo a la marca, más que nada por lo mismo, ¿no? Porque ahora lo que manda es el dinero en el fútbol. Y hace un poco referencia, ¿no? Lo que se quejaban los aficionados, ¿no? De que se hablaba de una Superliga con equipos poderosos. Entonces, prácticamente ha estado pasando lo mismo a lo largo de los últimos 20 años, ¿no? La base de dinero, poner esos equipos poderosos en el top y prácticamente dejar rezagados, dejar un poco atrás el sueño de lo que es el fútbol, ¿no? De lo que es ascender y lograr por méritos algo y más que nada hacer la base de dinero. Eso es lo complicado que tienen este tipo de equipos hechos de marca. Equipos que, bueno, recordamos que no es el único equipo que ha surgido por dinero, ¿no? Digo, para empezar, el último campeón de la Champions, el Chelsea, inclusive Manchester City, el PSG. Son equipos que realmente no tienen mucha tradición que digamos. Y la verdad es que el billete, pues, ha estado presente para que pudieran ganar. Ahora, yo te pregunto a ti, Maite, tú que eres seguidora del fútbol. Si a ti, de repente, te dijera y te llegara la noticia, ¿sabes qué? Tu equipo favorito lo va a comprar a Red Bull, ¿qué opinarías? Pues, yo, o sea, la verdad es que sí soy seguidora del fútbol, pero yo no me considero como de esas personas como de, no, de tradición a fuerza. Y creo que es una evolución que ya estamos viendo en el fútbol y que cada vez lo vamos a ver más. Porque los otros equipos, por mucho que se quieran aferrar a su tradición, van a tener que llamar inversionistas para, pues, seguir el ritmo de estos otros equipos como el City, el PSG y así, que ya los tienen. Entonces, creo que es una evolución normal también. Por ejemplo, en Italia ya estamos viendo esta evolución de los escudos al Logos. Entonces, empezó Juventus, ahora lo hizo el Inter. Entonces, creo que... Horribles, por cierto, ¿eh? Pues, creo que ahí es en donde ya se pelea un poco como los dos bandos de aficionados del fútbol, los más tradicionalistas que justo buscan esto, ¿no? Como el que asciendan por méritos propios y que vayan poco a poco sin inversiones, el escudo de tradición viejito que representa el escudo de la ciudad y así. Y, pues, los nuevos fans que se van incorporando y que tal vez ya buscan, pues, más esto de... Pues, también el PSG ha hecho lo mismo, ¿no? Como más Logos para que puedan ser más utilizables en merchandising, para que, pues, el equipo pueda tener más dinero. Y creo que la pandemia fue un parteaguas para que más equipos empezaran a atrever a esto, pues, para buscar más fuentes de ingreso. Porque el estadio ya no... Las entradas a los estadios ya no alcanzan a solventar los sueldos. También en Europa, pues, ya se fueron a las nubes. Cierto. Son números irreales los que existen ya en el fútbol europeo. Bueno, ya no puedo decir nada porque... Puedo decir lo del caso de Cristiano Ronaldo. Digo, no es que me encante el tipo, pero, o sea, tanto vale un jugador que le hace perder una millonada de dinero a Coca-Cola, ¿no? Por un simple gesto. Entonces, pues, ya no puedo decir nada porque, pues, lo vale. Sí, ahí, no, o sea, como que se cayeron las acciones, pero en realidad, pues, no pierde Coca, pierde quien estaba haciendo trading, ¿no? Y ya volvieron a subir. O sea, tampoco es una acción permanente. Lo que sí, el impacto, lo que sí es que ahora, este, pues, después salió Pogba y también que quitó la cerveza. Y ahora salió este jugador, Sueco, me parece, a decir, no, yo sí tomo las dos, patrocíneme a mí. Y el entrenador de Rusia creo también a decir, no, yo sí tomo a Coca. Entonces, ahora ya estamos también no solo prestando atención a lo que pasa en el campo, pero también ahora en la sala de prensa prestando atención a lo que hacen con las marcas y los productos, los jugadores. Ese también es el efecto cristiano. Correcto. Y así se genera esta polémica en cuestión de las marcas. Y bueno, pues ya para cerrar este tema de Red Bull, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero eso no quiere decir que tal vez exista una nueva parte para platicar más a detalle de esto de Red Bull. Yo te pregunto a ti, Jair, ¿por qué a ti no te gusta Red Bull como marca? No, yo creo que como marca es impresionante lo que ha logrado. Como te digo, es de admirar lo que ha hecho con su branding desde que inició hasta lo que es ahora, ¿no? Poder dejar un poquito de lado las bebidas energizantes y dedicarse más a lo que es su marca. Pero definitivamente a mí lo que está haciendo con el fútbol no me agrada. Al contrario de Maite, a mí no me agrada lo que están haciendo. Soy un poco más de tradición. Y mira que le voy a Cruz Azul. Entonces, me gusta que sea por méritos. Me gusta que los equipos luchen por conseguir algo. Y lo que está haciendo Red Bull con el fútbol no me agrada. Lo que está haciendo ahorita en Brasil con el Bragantino. No, tampoco es de mi agrado. Por fortuna he perdido un par de equipos. Pero aún así es este... No, definitivamente no. Incluso que tenga su branding como principal en un equipo de armadoras donde lo importante son los motores. donde definitivamente esa intención de darle más voz al automovilismo, que es la Fórmula 1. Ahí tienen dos equipos de armadoras, ¿no? Como es Red Bull Racing y como es Alfa Tauri. Entonces, creo que sí. Definitivamente es de admirar, pero a mi gusto no es algo... No es algo que me agrade ver los soportes. Mucha gente, al igual que tú, creo que está en contra de estas marcas que se imponen a través del dinero. Y es cierto, es a veces difícil aceptar. O inclusive, repito, también soy un poco tradicionalista en esa parte. En algún momento se habló de la compra del Red Bull a Necaxa y la verdad me iba a doler porque yo soy aficionado de los 21 aficionados del Necaxa en todo México, pero la verdad es que sí, de alguna forma, me duele un poco ver el deporte inmerso en la cuestión económica. También hay que recordar que ya los deportes, por lo menos los que se transmiten en televisión, pues también son parte de la mercadotecnia. Son un producto, ya dejaron de ser tanto deporte como ahora sí que la fidelidad a lo que se hace. Ya finalmente hay premios grandes atrás y no se puede negar ese tipo de cosas. Pero bueno, pues estamos llegando al final de este programa. Ahí va a haber una sesión de preguntas, pero la verdad es que, pues, ¿qué podemos preguntar de Red Bull? La verdad es que es complicado hablar en este sentido. Así que, Maite, te doy la palabra para que cierres tu participación en la voz del aficionado. Sí, pues yo creo que, a diferencia de Jair, lo que hace Red Bull, justo va muy en línea con su eslogan de te da alas, y entonces es eso. Puedo ser una escudería cuando yo no hago carros. Puedo ser un equipo de fútbol y ascenderlo, como pasó con el Leipzig. Y también, digo, como si puedo rapear y además convertir al MC más famoso del mundo. Me atrevería a decir que Asesino también, él solito se ha posicionado como el mejor MC internacionalmente. Y nuevamente, ¿no? Vamos así con te da alas, con un chavo que rapea, pues, ahí en la calle, no sé, ahora es conocido internacionalmente y admirado, no solo conocido, sino admirado. Y también, bueno, hay proyectos detrás, ¿no? No es solo como que, o sea, no es como que Red Bull llegó y compró ya al equipo campeón y ahora tiene mi nombre. O sea, sí compró un equipo que no era de los más reconocidos y supo armarlo y, pues, crecer a jugadores. También tienen equipos semilleros. De ahí salió Haaland, de ahí salió Salmane, del Salzburg, por ejemplo. Entonces, también es una parte de apoyo al deporte y que es algo que a mí siempre me va a gustar mucho, como este desarrollo de los pequeños atletas para que puedan llegar a ser, pues, mucho más. Y, pues, además de Red Bull, o sea, no es como la única marca que lo está haciendo. Tal vez es la pionera, pero es algo que vamos a empezar a ver. Como tú comentabas de esta compra que iba a haber en el Necaxa, pues, no pasó con Necaxa, pero está pasando con San Luis ya dos veces. Pasó con el Mazatlán. Entonces, creo que los fans tradicionalistas, pues, van a tener que empezar a aceptar un poco que así esté evolucionando el fútbol. Y también, bueno, pues, la FIFA va a tener que empezar a poner límites, ¿no? De, ok, necesitas inversión, pero ¿hasta dónde? Es uno de los puntos importantísimos por la cuestión de la multipropiedad en muchos lugares. Se puede prestar a muchísimas cosas. Y coincido contigo. La verdad es que una de las cosas que sí tengo que decir es que sí le da un impulso a gente. Por ejemplo, en el caso de los MCs, creo que ahí tengo opiniones divididas en mi caso personal, porque sí me gusta, pero a la vez me disgusta por lo que dice Jair de la tradicional. Entonces, es complicado, es una marca complicada, una marca difícil. Pero bueno, pues, llegamos al final de este programa, a hablar una segunda parte, ya no hablando específicamente de Red Bull, sino yo creo que también de todos esos conglomerados que tenemos, como el City Group, como el PSG, como otras marcas que también existen para esto, de las diferentes disciplinas. Pero bueno, pues, les agradezco muchísimo. Buenísimo, Jair, como siempre es un gusto y un placer que estés aquí con nosotros. Maite, bienvenida a tu primer programa. Y bueno, pues, nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el siguiente programa. Bye.